saltarello de la milanesa compás 59 la glosa empieza en el 61 saltarello rose viole compás 53 la glosa empieza en el 55 acaba en sol en vez de mí saltarello bel fiore cinco compases antes del final la glosa empieza tres antes del final saltarello de la malcontenta cinco compases antes del final la glosa empieza tres antes del final saltarello llamado ballino cinco compases antes del final la glosa empieza tres compases antes del final compás 28 de la mantuanela la glosa empieza en el 30 en el 30 no 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 no